hola bienvenidas a mi canal rosgrumi este seguimos con nuestro pati banana patito si con nuestra banana patito espero les esté gustando lo estén realizando antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir también les voy a estar dejando en la descripción del vídeo mis redes sociales que es instagram la página de facebook que hay la semanita que no estamos aquí en youtube estamos en la página de facebook transmitiendo transmitiendo y realizando los amigurumis totalmente en vivo también se encuentra y el link de el grupo de donde compartimos patrones este tick tock y instagram sale para que vayan y me sigan y se unan a la página bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar a realizar la cáscara sí lo que viene siendo todo esto vamos a realizar la cáscara en color amarillo y para nuestra primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos vamos a hacer un anillo mágico que es la primera vuelta anillo mágico de 8 puntos bajos que va a ser la primera vuelta terminamos nuestra primera vuelta en la segunda vuelta chicas vamos a realizar aumentos si vamos a hacer un aumento en cada punto bajo bajo que tenemos vamos a hacer 8 aumentos en total al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos perdón vamos a hacer discúlpenme por favor este vamos a hacer un aumento y enseguida un punto no vamos a hacer aumentos no vamos a hacer aumentos un aumento un punto un aumento que va a ser la vuelta número 2 sale vamos a hacer un punto un aumento todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta les tiene que dar 12 puntos bajos listo chicas este terminamos la vuelta 2 en la vuelta 3 vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer un punto un aumento un punto un aumento sale al final de la vuelta nos tienen que dar 18 puntos bajos terminamos la vuelta 3 con 18 puntos bajos ahora la vuelta 4 nuevamente vamos a hacer un punto un aumento repetimos lo mismo repetimos lo mismo un punto un aumento al final de la vuelta nos tienen que dar a 26 puntos bajos terminamos la vuelta 4 con 26 puntos bajos en la vuelta 5 vamos a realizar un punto nuevamente y un aumento un punto un punto y un aumento lo vamos a hacer por 10 veces y al final vamos a terminar con 6 puntos bajos en total tenemos que tener 36 puntos bajos vamos a hacer un punto un aumento por 10 veces ya hicimos un punto un aumento por 10 veces y terminamos con 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 sale terminamos con 6 puntitos que fue la vuelta número 5 5 ahora vamos a realizar la vuelta 6 de la vuelta 6 chicas hasta la vuelta 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos sale de la vuelta número 6 hasta la vuelta número 13 un punto en cada punto 6 llegamos a la vuelta 13 llegamos a la vuelta 13 con 36 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta 14 y en la vuelta 14 vamos a hacer un punto en cada punto chicas pero tomando el bucle de afuera si ya recuerden que el bucle inferior es el que está aquí afuera y el interior es el que viene acá adentro entonces vamos a tomar solamente el bucle inferior y vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 puntos que tenemos terminamos la vuelta 14 realizando un punto en cada punto por el bucle de afuera ahora vamos a hacer la vuelta número 15 para la vuelta número 15 déjenme quitar el marcador y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a trabajar con hoy con 8 puntos medios altos si vamos a hacer vamos a trabajar con media vareta o medio punto alto y vamos a hacer 8 es 1 2 3 4 5 6 6 y 8 en seguida vamos a hacer punto enano o punto deslizado y luego vamos a hacer nuevamente 8 puntos medios altos o 8 varetas 2 y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 8 medios puntos altos o media vareta punto enano o deslizado y 8 puntos medios altos punto enano 8 puntos y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta terminamos la vuelta 15 y esto lo vamos a hacer 4 veces les tiene que salir 4 veces sale vamos a empezar la vuelta 16 para empezar la vuelta 16 vamos a terminar con en la vuelta 15 terminamos con un punto deslizado y esto les va a dar a 4 veces miren 1 2 3 y 4 entonces iniciamos con punto deslizado y cadenita si para iniciar la vuelta 16 para la vuelta 16 vamos a trabajar ahora en cada donde hicimos los 8 puntos medios altos ahí vamos a trabajar y vamos a ir subiendo para darle la forma a la cascarita entonces vamos a realizar agarramos porque vamos a trabajar con medios puntos altos o media vareta vamos a hacer vamos a hacer primero una disminución una disminución una disminución de medio punto alto y lo vamos a hacer 4 puntos altos perdón 4 medio punto alto 1 o media vareta 2 3 4 4 y ahora vamos a realizar por último vamos a hacer nuestra disminución de medio punto alto agarramos 1 y agarramos 2 vamos a hacer disminución de medio punto alto listo subimos cadenita giramos nuestro trabajo y vamos a hacer la vuelta 17 bueno vamos a hacer así en cada vuelta aquí sale pero recuerden que esa es la vuelta 15 entonces vamos 16 enseguida 17 pero nos vamos a quedar en este mismo espacio que es donde vamos a formar la casca entonces subimos cadenita y vamos a realizar los 6 medios puntos altos que nos dieron 1 2 3 4 5 y 6 6 subimos cadenita giramos el trabajo y vamos a la vuelta que sigue 18 y empezamos con disminución una disminución y lo vamos a hacer dos medios puntos altos 1 2 y al final una disminución 1 1 1 una disminución subimos cadenita giramos nuestro trabajo y vamos a hacer los cuatro puntos medios altos que nos dieron 1 2 3 y 4 subimos cadenita giramos y vamos a hacer por último nos quedan dos nos quedan cuatro medios puntos entonces vamos a hacer dos disminuciones una disminución dos disminuciones levantamos cadenita giramos el hilo y hacemos una disminución y cadenita y terminamos sí así como realicé este chicas así van a realizar ustedes agarró las tijeritas así van a realizar ustedes en cada aquí por ejemplo aquí se ve aquí van a realizar lo mismo que realizamos aquí si van a hacer lo mismo aquí van a hacer 2 y 4 si van a estar subiendo van a hacer exactamente lo mismo lo mismo en cada este 8 medios puntos que realizamos aquí van a hacer lo mismo para formar las cascaritas de nuestro plátano terminamos y así es como tiene que quedar los cuatro picos si los cuatro picos que vienen siendo de la cáscara y así les tiene que quedar la cáscara de nuestro platanito y en este sería en este vídeo sería la pieza del día de hoy si es la pieza que realizamos el día de hoy espero les esté gustando lo vayan a realizar o lo estén realizando junto conmigo no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir por favor compartan este me ayudan muchísimo compartiendo a las demás personas para que sepan que estamos realizando lindos amigurumis aquí en mi canal bueno pues esto sería todo que tengan un excelente día